Omicron ya es la variante dominante en la ciudad de Bogotá. Los análisis genómicos indican que el 98% de los casos de COVID detectados son causados por Omicron. En la práctica eso quiere decir que todo el que se está contagiando en este momento de COVID-19 en la ciudad de Bogotá es contagiado por Omicron. Es muy contagiosa, de hecho se volvió dominante en cuatro semanas. Pero vamos a pasar muy, muy, muy rápido. Miren, la curva de crecimiento de Omicron es realmente la más rápida. Sube muy rápido y vuelve y baja muy rápido. Esa es la experiencia en el mundo y así prevemos que va a pasar en Bogotá. ¿Cuándo? A inicios de febrero. Hoy tenemos 44 mil casos de Omicron. Muy seguramente vamos a llegar a tener 140 mil casos de Omicron en el pico. Pero gracias al cuidado y gracias a la vacunación vamos a tener la más baja ocupación hospitalaria y la más baja ocupación de UCI y la más baja tasa de fallecimiento que hemos tenido desde que empezó esta pandemia. Con Omicron va a pasar que vamos a tener el más alto nivel de positividad y casos positivos de los cuatro picos que ha vivido por COVID Bogotá. Eso es lo que va a pasar. Mientras que en el primer pico tuvimos en promedio 64 mil casos en el pico. En el segundo tuvimos 52 mil casos en el pico. En la tercera ola tuvimos 86 mil casos en el pico. En este cuarto pico causado por Omicron creemos que vamos a llegar a tener 140 mil casos positivos. El tercer pico fue el más severo en ocupación. Tuvimos prácticamente 98%, casi el 100% de ocupación tanto hospitalaria como de UCI. En este cuarto pico vamos a tener mucha positividad, muchos casos, pero la más baja ocupación hospitalaria esperamos que sea apenas del 57% y la más baja ocupación de cuidado intensivo esperamos que sea no mayor en promedio al 43%. ¿Por qué puede haber hoy una mayor congestión? Porque hay personas que se preocupan por su cuadro respiratorio. El mensaje es quédense en casa si usted no tiene una condición de riesgo. Si no tiene una señal de alarma, quédese en casa y avise a su EPS. Le vamos a visitar en casa. Tenemos en este momento 62 equipos domiciliarios y podemos subir a 90 equipos domiciliarios a la vuelta de 24 horas, lo que nos permitiría hacer más de 3 mil visitas domiciliarias al día. Y tenemos también la capacidad de hacer seguimiento telefónico por parte de todas las EPS. Entonces, por favor, quédense en casa. Si usted presenta una disnea fuerte, si presenta ahogamiento, tos con vómito, si presenta dolor precordial, claro, así está el servicio de urgencias que le vamos a estar esperando. No esperamos tener ninguna medida restrictiva, ni modificar porcentajes de ocupación, ni de aforo, ni mucho menos cuarentenas. El cuidado en esta cuarta ola se llama DAR, detecto síntomas, me aíslo 7 días, reporto a mi EPS y me cuido y vacunarnos.